Tras los primeros recorridos de evaluación de daños realizados por las autoridades de los tres niveles de gobierno, es posible ubicar la mayor afectación en los estados de Colima y de Michoacán. En el estado de Colima, dos fallecidos, los cuales fueron en Manzanillo. Una mujer que fue severamente lastimada porque le cayó un muro y falleció, y un hombre que también recibió severas heridas y falleció por el colapso de un techo en una plaza comercial. Hubo nueve lesionados en Colima y nada más, por lo pronto estamos en Colima, los lesionados fueron en Manzanillo y en Tecomán y se estima aproximadamente 153 viviendas afectadas por daños estructurales y en fachadas. Veinte inmuebles con daños estructurales y dos templos religiosos, siete unidades médicas, cinco puentes dañados, ocho derrumbes carreteros y la Conagua está realizando una evaluación de la presa Trojes por la presencia de grietas. En el estado de Michoacán, un lesionado por caída de vidrio en un hospital rural del IMSS en Cualcomán, un colapso en fachadas de vivienda, treinta escuelas con daños y veintiún en unidades médicas afectadas. Tenemos aproximadamente estos daños hasta el momento. Mañana será con mayor precisión los daños realizados en estos dos estados.